La venta de estampillas era una de las grandes complicaciones a la hora de realizar trámites en la gobernación del Valle porque generaba un impacto negativo en el contribuyente debido a las largas filas que había que hacer para adquirirlas. Sin embargo, ahora los usuarios podrán acceder a estas estampillas de manera virtual y rápida. Nosotros a partir de la ordenanza 504 de marzo de 2019 implementamos el mecanismo de estampilla digital que pusimos en implementación durante seis meses y salió en vivo a partir del 10 de septiembre. Con este mecanismo pretendemos que los ciudadanos minimicen todo su proceso de la compra de estampilla física. Ya pueden realizar a través de la página web del departamento la liquidación, el pago por PSE directamente por la página y acercarse ya a la entidad donde requieren su trámite grabado con la estampilla y allí se le dará el trámite y se le imprimirá la estampilla directamente en el documento que requieren en el caso de las certificaciones laborales, de los certificados para estudiantes y todos los trámites que necesite la comunidad que estén grabados con las estampillas departamentales. Para acceder a la estampilla virtual se debe ingresar a la página web de la Gobernación del Valle www.valledelcauca.gov.co En la tercera sección de la página encontrará el área de servicios y allí la opción de declaraciones y recibos de pago en línea. Esto lo dirigirá al sistema administrativo de recaudo SAR. Allí deberá seleccionar la opción persona natural y liquidación de recibo estampilla digital. Bueno, el procedimiento es que a través de la página web del departamento realicen la liquidación del recibo, tienen la alternativa de pagar por el PSE allí mismo en la página web o en cualquier entidad bancaria autorizada para recibirlo y con este pago realizado ya se acerquen a la entidad donde requieran el trámite, a la escuela, a la institución educativa, a la entidad donde requieran un certificado laboral. Este proyecto está ligado a la Ley Nacional Antitrámites. Tenían que hacer hasta tres filas diferentes para obtener su estampilla física, como era la liquidación, posteriormente la liquidación se hacía en los puntos de atención, posteriormente ir al banco y por último regresar nuevamente por el sticker e ir a la entidad donde requerían el trámite. Ahora en un solo trámite pueden hacer todos estos pasos.